Nos encontramos en el emparador 27 con Eduardo que nos va a contar cómo es arrancar el día en un lugar con un marco que habla por sí solo. Arrancar el día acá es algo espectacular, es genial, es divino, porque convivimos a tan solo 5 o 6 pasos de la línea del mar. Entonces nosotros tenemos una terraza para desayunar, tomar un café, disfrutar de un jugo, de la propuesta gastronómica que tengamos, pero conviviendo casi sobre el mar. Teniendo en cuenta cómo se está viviendo esta temporada en relación a la pandemia que estamos viviendo, el lugar mantiene todas las distancias y corriente de aire y todas las disposiciones que están actuales. Correcto, nosotros respetamos a rajatable el protocolo porque es nuestra responsabilidad cuidarnos y es responsabilidad cuidar al huésped, en este caso al visitante del parador. Porque nosotros estamos, cuando digo huésped es un fallido porque convivimos en el mismo espacio que el hotel Golf Internacional y el parador convive casi en forma simbiótica. Entonces sí, respetamos el distanciamiento, respetamos la protocolización establecida por normas de bioseguridad, desde el alcohol en gel, sanitizamos el ambiente cada rato y fundamentalmente la ventilación cruzada. La verdad que nosotros hacemos hincapié en eso, estamos sobre el mar como te dije y circula, gracias a Dios, circula mucho viento y la ventilación cruzada nos favorece para cuidarnos un poco más. Bien, en la terracita o ya sea en la terraza o acá adentro, ¿qué se puede disfrutar? Se puede disfrutar primero de un día agradable, como hoy, eso no tiene precio, ni hay propuesta gastronómica que supere la vista, la visual que nos propone el mar, la rompiente ahí a tan solo 20 metros y tenemos una oferta gastronómica como un bar de playa, como tienen todos los bares de playa, como ni más ni menos, no es que nosotros descubrimos una receta mágica, pero la gente nos elige por esto, por la convivencia con el mar. Y en cuanto más focalizado y más centralizado sobre la propuesta gastronómica, tenemos los desayunos con tostados, licuados, media lunas, cafés, variedades, submarino. Y el mediodía tenemos una propuesta de minutas, desde milanesas, supremas, ensaladas y un sesgo gourmet, como en el caso de hoy, que hoy tenemos un risotto de camarones o copa de camarones o distintos abadejos, tenemos platos un poco más gourmet para que todo aquel que quiera disfrutar del día de playa.